Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, y es que parece ser que un destacado economista nos ha estado diciendo que el proyecto de XRP va a estar sorprendiendo a muchísimas personas. Esto se lleva ya diciendo desde hace bastante tiempo, desde el punto en el cual se veía de que XRP era como una grandísima gema dormida, que Reaper estaba trabajando por detrás, que iban a hacer todo lo posible para pumpear este proyecto, pero por el momento no hemos visto nada de nada. Pero ojo, parece ser que ahora mismo ya hay hasta economistas, los cuales sí o sí están diciendo que este proyecto va a hacer ricas a muchísimas personas, y que lógicamente con sus grandes aumentos nos van a dejar a todos boquiabiertos. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días, vais a tener nuevo contenido. Ya es que vamos a traer vídeos acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscríbanos al canal para no perderos absolutamente nada y estar al tanto de todo el mercado y de las últimas noticias criptográficas. Y vamos al lío con lo que nos comentan, ya que Mikey Ball, un destacado economista y analista técnico, afirma que el proyecto de XRP está preparado para un aumento dramático que seguirá tomando por sorpresa a todos los escépticos. En este caso, tenemos que decir que desde hace bastante tiempo ya se ha hablado de que el proyecto de XRP podría llegar a revolucionar todo el mercado a largo plazo, pero que por el momento estamos sumergidos en grandes pérdidas. Nos encontramos en un rango bastante por debajo de lo que fue el anterior máximo histórico, y por todos los problemas que hemos tenido con la SEC y demás, y sobre todo también la falta de demanda, el proyecto no ha acabado yendo en aumento, lo que ha hecho que muchísimas personas a día de hoy critiquen a todo lo que viene siendo tanto a XRP como a los socios de Ripple y que directamente estén en contra de todo lo que están haciendo, tanto así que están llamándolos estafadores, ladrones y mil cosas más. Como vemos, el experimentado economista expresó este sentimiento en una actualización reciente compartida en Twitter, Acompañando la publicación había un gráfico que exploraba el patrón de velas de XRP en una escala de un año. En el gráfico se revela cómo se estaba reivirtiendo constantemente una tendencia a la baja que había comenzado después de su repentino e inesperado aumento a 0.74 el mes de marzo, que vio un aumento del 20% en tan solo unas pocas horas, que intuyo que alguna que otra persona pudo llegar a aprovecharse de estas grandes subidas. La verdad que yo, como ya tenía la inversión desde hacía ya bastante tiempo atrás, simplemente vi cómo pudimos aumentar un poquito lo que era el capital, pero rápidamente todo ello empezó. Igual que subió, volvió a caer y ahora mismo nos hemos quedado en un punto intermedio. Sí que es cierto que hubieron personas que en ese momento, con longs y demás, consiguieron llegar a sacar un beneficio bastante interesante. Cabe destacar que el gráfico muestra que XRP se encontraba en una tendencia bajista prolongada antes de la reversión repentina en marzo, la cual tengo que deciros que no fue por XRP ni por Ripple porque hiciesen bien las cosas, sino que fue una subida generalizada de todo el criptomercado. Y al igual que XRP estaba subiendo de precio, Cardano también subió de precio, Shiba Inu subió de precio y hasta PP llegó a subir en más de un 800% de precio. Como vemos, como resultado, afirmó con valentía, que XRP sorprendería a los detractores en los días siguientes. De hecho, el repunte previsto se materializó y XRP atrajo la atención incluso de destacados críticos entre los maximalistas de Bitcoin. En el momento de la publicación, el proyecto cotizaba alrededor de los 0.47 y en solo 4 días después llegamos a los 0.63, llegando a tener básicamente unas ganancias de un 34%. Este hecho llegó a sorprender a bastantes personas que eran bastante escépticas de lo que era XRP y que directamente la criticaban y no confiaban en absolutamente nada del proyecto. Para las personas que confían en todo lo que viene siendo la criptomoneda, que son optimistas con todo lo que está moviendo y demás, no les llegó a pillar por sorpresa. Lógicamente te alegras de tener unas ciertas ganancias, pero ves que el proyecto puede acabar subiendo mucho más en un futuro. Y es que al fin y al cabo, creo que tanto la gente de XRP como de Ripple, cuando ven que el proyecto sube un 20 o un 30%, estarán contentos porque lógicamente el proyecto no está tirando a la baja, pero por otro lado dirán, bueno, ¿y qué? Si nosotros estamos aspirando a llegar a precios mucho más elevados. Sin ir más lejos, aquí en el canal hemos ido viendo muchas predicciones, análisis y demás acerca de XRP. Ya hay muchísimos analistas diciendo que el proyecto podría llegar hasta los 400 dólares, hasta los 200, que podemos tener aumentos millonarios. Así que por el momento nos toca seguir esperando y ver qué puede llegar a ocurrir. Tras esta inesperada ganancia, MMCrypto, un famoso maxi de Bitcoin, expresó su interés en XRP. Si bien confesó que no es un admirador del proyecto, señaló que observaría de cerca su desempeño en busca de oportunidades de inversión. De hecho, unos días después compartió una publicación en la que detallaba cómo había llegado a ganar 9 millones comercializando con XRP y otros activos. Así que una persona que realmente no le gusta a XRP, que no estaba apoyando el proyecto, que no está de la mano con Ripple ni nada por el estilo, se pudo llevar una ganancia de 9 millones de dólares. Yo entuyo que en esos momentos es cuando al final te acabas volviendo fan de una criptomoneda, sea meme, sea de donde sea, y represente lo que quiera. Cuando te ofrecen millones, creo que ahí cambia todo lo que es tu opinión. Asimismo, el importante medio de comunicación de Bloomberg también tomó nota del notable ascenso de XRP. En particular, publicó un artículo que destaca su surgimiento como uno de los tokens de mayor rendimiento entre los de mayor rango. En una actualización posterior, como vemos, Mickey Ball reconoció la tendencia alcista del proyecto y reveló que había superado su objetivo a corto plazo, mucho más rápido de lo previsto. Mientras tanto, la analista insinuó que el evento principal aún está por llegar, lo que sugiere que se avecina un aumento de precios aún más dramático e intenso. Básicamente, que lo que hemos conseguido en estos días, que el precio de la criptomoneda ha conseguido llegar a alejarse de todo lo que venía siendo, en este caso, todo lo que es, pues bueno, pues la zona de los 0.40, de los 0.50 y cosas de este estilo, pues parece ser que ya eso se ha quedado atrás y que la criptomoneda, pues básicamente, ha conseguido llegar a pivotar a estar por encima de la zona de los 0.60. Si bien aún nos queda bastante tiempo para conseguir alcanzar lo que viene siendo la zona psicológica de un dólar o incluso precios mucho mayores, es mejor tener esto que seguir estancados dentro de un rango de precios en el cual ni siquiera nos estamos llegando a mover en lo más mínimo. Si bien XRP actualmente, como vemos, está atravesando un breve periodo de enfriamiento, Mickey Bull señaló que la criptomoneda se dirigiría al objetivo de un dólar muy pronto, rompiendo así lo que serían máximos históricos. Así que prepararos, porque de aquí un cierto tiempo, probablemente podamos llegar a ver cómo la criptomoneda de XRP deja ya atrás todo lo que vienen siendo los precios los cuales hemos estado viendo en este último tiempo para convertirse en una criptomoneda de gran valor y que lógicamente podamos llegar a romper lo que es la zona de un dólar, el dólar 50, dos dólares, tres dólares y así hasta poder volver a superar lo que fue su anterior máximo histórico. El cual hay que decir que muchísimos analistas y expertos criptográficos de la moneda, pese a todas las quejas, al odio y demás que se está llegando a recibir dentro del proyecto, están de la mano en que sí o sí vamos a acabar pumpeando, que vamos a tener un aumento drástico de aquí a un cierto tiempo, sobre todo en la temporada de 2024 y la temporada de 2025 que se cree que será todo el Valran criptográfico para que podamos llegar a romper máximos o incluso cifras mucho más altas. Así que ojalá todo esto llegue a ocurrir y consigamos llegar a ver cómo esta gran gema dormida supuestamente acaba triunfando y llega hasta lo más alto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, al igual que en el canal de Cripto Millonarios, en donde a día de hoy también estamos subiendo un vídeo cada uno de los días hablando acerca de Shiba Inu, de Cardano, de XRP, de Pepe y de cualquier otro proyecto que haya llegado a tener alguna noticia que sea interesante y que pueda llegar a compartir con todos vosotros. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado y veremos a ver si este economista realmente está dentro de lo correcto y lo que aún hemos llegado a subir dentro del proyecto se queda bastante alejado de la realidad y en un futuro podemos llegar a tener unos aumentos bastante grandes. Un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido.